Aquí pidió apoyo porque quería poner estas banderas de México y Estados Unidos en esta ofrenda. Pásele, señora, a que va trayendo aquí. Hágase un poquito más para acá. ¿Cuál es su nombre? Andrea. Andrea, la veo poniendo las banderas tanto de México como de Estados Unidos. Sí, pues esto es para que ellos respondan y tomen en cuenta de lo que uno sufre, de lo que uno batalla. O sea, necesitamos el apoyo de Estados Unidos para que los den una chance de arreglar para no tener esta clase de desgracias. Deben de tomar en cuenta lo que uno sufre y lo que uno de veras necesita para sobrevivir. Y los dos países tienen mucho que hacer. Los dos países son responsables de lo que pasa en el puente y las desgracias que pasan aquí en Estados Unidos. Gracias por su generosidad al parar aquí y que Dios la bendiga. Gracias. Gracias a usted. Gracias. Pues así como ella, hemos visto desfilar a cientos de miembros de esta comunidad de San Antonio indignados. y no es la única ni será la última tragedia. Meme Ramiro, me acaba de pasar un cable el querido Toño.